Hostia, eso si, me gusta mucho Este Sin Roo es el primer juego que no es especifico de vehiculos Que... Que tiene la mierda esta de que si el coche no esta preparado para tierra Se va el control a la mierda ¿Literal? Uh Hostia, pues nos va a dar tiempo justo Porque este es el ultimo fantasma ¿Quieres un ghost? ¿Quién es un ghost? Sí, voy a llevarlo a ese demon Follow me, let's get a going Ghostly prospector Glacic, you must have an amazing story Sure do I was digging for silver back before there were a city here I got a story to make your short and curlers go straight Lay it on me, I can take it Well, one day I was digging in my mind But I delved too deep like The ground fell out from under me and everything went black Did you wake the mole people? Is that how you died? Nope My lantern just got blown out Oh So there I was down in my tunnel with nothing to light my way Just myself alone with the cool darkest seeping into my bones That's when I felt the air a-flapping Was it bats? Vampires? Are vampires real? No, no It were my canary Broke its cage in the ball So there we were, me and my canary And that bird were trying to find the exit like the devil himself were on him Let me guess, it wasn't the devil Nope Nope, it were some horror from beyond All second tentacles set to drive you mad Damn beast done up and ate me Wait a minute, for real? Like seriously, for real? Yep Holy shit that got good At least I think it did How powerful Draco moonshine But I've had nights like that Can't stop These boots go long ¡Esto es demasiado malo! ¡Esto es demasiado malo! ¡Esto es que te hagas ahora! ¡Estoy despejando este puente! ¡Está despejando a otro cuerpo! ¡Esto es muy importante! ¡Esto es tan bien! ¡Esto es un abrazo! ¡No! ¡Re-Esto es muy bueno! ¡Esto es tan malo! ¡Se acuerda a los dos! ¡Esto es un abrazo! ¡Esto es de acuerdo a este puesto! ¡Cara que salga! ¡Que salga! ¡Esto es malo! ¡Cara que salga! ¡Suscríbete al cajero, Spawn! ¡Suscríbete al cajero, Spawn! ¡Suscríbete al cajero, Spawn! ¡Suscríbete al cajero, Spawn, Cferra! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡No estás listo para esto! ¡No! ¡Joder! ¡Este lugar está claro! Boy, howdy, I love me some smacking. We salute you. Another demon has returned to whence it came. Gracias. Any clue how it managed to get here? Demon's hat. We do not need to put the finger at anyone. Um... In theory, this was the last ghost. No. Ah, no. Mira. There is another here. Now go there. Then... There is another ghost. Entonces vamos a ir aquí Y vamos a cortar ya Ok, good This should be our new drinking game Vale En verdad, tío Quiero que en 2024 Hacer el cambio este de jugar cosas nuevas Estar todo el rato haciendo cosas que apetezcan, ¿sabes? Ahora que hemos dado el vuelco este de hacer las cosas bien Yo, yo, yo creo que se puede Hacer cositas nuevas, probar cosas nuevas En general Nice aim This should be our new drinking game Y eso es armado Oh, hay un gran Помido No hay un gran Hidro Que si, para estos dos No hay un gran Hidro Que si, no hay un gran Hidro Que si, no hay un gran Hidro Que si hay un Hidro Y el Hidro En barro En barro Y el Hidro Que si, y con dinero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!